Hola a todos y todas, bienvenidos a mi nuevo video en mi canal. Hoy día voy a hacer una revisión de un libro que había comprado hace un tiempo, pero lo terminé de leer hace poco. El libro se llama Ciencia y Desarrollo de la Hipertrofia Muscular, de Brad Schoenfeld. Es este de acá. Si eres una persona que está interiorizada con esto del ejercicio físico, nutrición, musculación y hipertrofia, conocerás a este autor. Bueno, este libro es un libro, desde mi punto de vista, de carácter básico. ¿Por qué? Porque incluye todo lo que deberías saber y cómo direccionar la información que vas leyendo. Porque en internet hay mucha tontería que se habla de ciertos temas, nutrición, entrenamiento, rutinas, qué comer, todas esas cosas. Pero este libro habla desde la ciencia, ya que Brad es una persona que, él era un entrenador, ahora es investigador, entrena y también es entrenador de culturistas profesionales. Entonces, él sabe lo que habla y aparte lo que investiga lo practica, que es muy importante. Si eres una persona que está empezando en esto del entrenamiento de pesas, y no conoces mucho, te recomiendo mucho este libro, ¿ya? Te lo recomiendo mucho, ¿por qué? Porque vas a saber, vas a partir con el pie derecho, ¿ya? Porque mucha gente empieza a investigar, empieza a ver por YouTube, tutorial y cosas así, pero al final la información no es correcta. Si te lees este libro, vas a saber la información que viene, si es buena o no, ¿ya? Eso es un punto muy importante. Yo soy una persona que lleva harto tiempo entrenando, leyendo, leo todos los días, leo varios libros, entonces el libro para mí no me sirvió mucho. O sea, digamos, ¿de qué me sirve? Para compensar mis conocimientos, para dar una opinión y saber qué tan cuante la información que yo sé, qué tal es en cuanto a lo real, digamos, ¿cachai? A lo que voy leyendo, cómo se va relacionando todo, ¿ya? El libro tiene varios conceptos, voy a leer unos... Mira, este libro yo fui a un seminario de Brad y me lo firmó, así que este libro vale más que cualquier otro libro. Voy a leer unos capítulos, o los voy a presentar, ¿ya? Para que sepas qué es lo que tiene. El capítulo 1 es Respuestas y adaptaciones relacionadas con la hipertrofia al estrés del ejercicio. Capítulo 2, Mecanismos de hipertrofia, que se mencionan los tres. Papel de las variables del entrenamiento contra resistencia en la hipertrofia. Todo lo que hace que hipertrofiemos, digamos. El capítulo 4 es el papel del entrenamiento aeróbico en la hipertrofia. El 5, Factores del desarrollo hipertrofico máximo. Todo lo que influye que puedas alcanzar tu máximo potencial. Diseño del programa para una hipertrofia máxima. Y Nutrición para la hipertrofia. El libro no es tan largo. Tiene 223 páginas, pero son como 160 páginas de puro texto. El resto son referencias bibliográficas que igual son hartas. Igual las incluye y es muy importante para que uno después pueda corroborar la información. Un aspecto negativo que no me gustó, a pesar de ser un libro básico, pero encuentro que hay ciertos puntos que son demasiado superficiales. Dan como el indicio de algo. Por ejemplo, la periodización. Yo encuentro que estoy muy débil en lo que es periodización, pero aquí se menciona algo muy brevemente. Los tipos de periodización lineal, no lineal, ondulada. Y era un párrafo menos de una hoja. Era como media plana. Entonces, eso da para otro libro, para seguir investigando y para aprender más. Bueno, eso ha sido la revisión del libro de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda me la hacen llegar. Y si te gustó, me gusta y suscríbete porque si viene más revisiones e información. Que estén bien. Hasta luego.